No me consta, María José Pizarro se retractó tras señalar a Diego Molano de ordenar el asesinato de jóvenes. Después de la acusación, el exministro de defensa Diego Molano decidió presentar una demanda contra la senadora María José Pizarro por los delitos de injuria y calumnia. La senadora María José Pizarro del pacto histórico tuvo que retractarse de los señalamientos que hizo contra el exministro de defensa Diego Molano, a quien acusó de haber ordenado asesinar y mutilar a cientos de jóvenes. La retractación de Pizarro se hizo efectiva este viernes a través de la red social Twitter, en donde la senadora Petrista aclaró que no le consta que el exministro de defensa de Iván Duque haya ordenado el asesinato y mutilación de jóvenes. Además, Pizarro tuvo que echarse para atrás frente a esos señalamientos después de que Molano la denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando que su acusación no tenía sustento, por lo que la demandó por los delitos de injuria y calumnia. Tras esta denuncia presentada en mayo ante el alto tribunal, la senadora y el exministro de defensa tuvieron una audiencia conciliatoria en la Corte Suprema, en donde acordaron que ella se retractaría de los señalamientos de los que no tenía pruebas. Hemos llegado a un acuerdo con el señor Molano, y a los próximos cinco días se hará efectivo el acuerdo al que hemos llegado. Hablamos de dos personas sensatas, así que en el marco de ese diálogo llegamos a un acuerdo sin mayores problemas, expuso Pizarro esta semana. Según trascendió la senadora, el pacto histórico acordó con Molano que se retractaría de sus afirmaciones con el fin de cumplir con la conciliación tras la denuncia penal que llegó hasta el alto tribunal por esas acusaciones. Yo, la senadora María José Pizarro, aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba de que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 5 de mayo del 2023. Publicó Pizarro en su perfil de Twitter este viernes. Además, la congresista petrista detalló que procederá a eliminar el tuit de mayo en el que hizo las acusaciones falsas contra Molano, y dejó claro que se extendrá de hacer referencias sobre estos hechos en el futuro. En consecuencia, hemos acordado la conciliación. Primero, eliminar el tuit del 5 de mayo de 2023. Segundo, abstenerse en el futuro y hacer referencias respecto del señor Molano sobre estos hechos. Y tercero, publicitar la presente aclaración por los mismos medios que realicé la confirmación, apuntó. En su antiguo tuit, Pizarro había hecho referencia a la guardia indígena y aseguró que a diferencia de él, la guardia no había ordenado que se mutilara y asesinara a cientos de jóvenes, y le dijo que Bogotá, ya que Molano es candidato a la alcaldía de esa ciudad, no necesita fascistas ni incompetentes. Diego, la guardia indígena a diferencia suya no ha ordenado la mutilación y el asesinato de cientos de jóvenes. Bogotá no necesita fascistas ni incompetentes, necesita liderazgos democráticos, talante que jamás usted demostró siendo mi indefensa, dijo Pizarro. Ante la gravedad de los señalamientos, Molano acudió ante la justicia para aclarar esta situación, y tras la conciliación, planteó que la decisión marca un precedente, según él, para que este tipo de afirmaciones injuriosas no deben ser utilizadas en el debate político.